Y ahora presentamos la sección Diálogos, que en esta oportunidad reúne a Cristina Escofet y Lorena Vega, autora y actriz de la obra Yo, Encarnación Escurra. Esta obra trata de los últimos momentos de vida de la mujer de Juan Manuel de Rosas, un personaje con agallas en una época donde a la mujer lo político se le tenía negado. Se puede ver la obra dirigida por Andrés Basalo los domingos a las 17 horas en Tindre 4. Cristina Escofet es profesora de filosofía, dramaturga e investigadora en temas de género. Escribió cuentos, novelas, guiones de televisión, pero donde verdaderamente encontró su voz desde lo individual y lo colectivo fue en el teatro. Lorena Vega es actriz, directora y profesora de teatro, formada en actuación con grandes maestros nacionales e internacionales. En esta charla vamos a descubrir algunas de las herramientas que utilizaron primero la autora para construir el texto y luego la actriz para apropiárselo y junto con el director lograr esta gran puesta en escena. Cris, toma uno. Toma uno. Estamos acá. ¿Podemos decir que estamos con encarnación? Me parece que encarnación va a venir sola, encarnación escurra, ¿no? Pensando en esto de viajar a la historia y que es un ejercicio que vos tenés, que haces frecuentemente por tu escritura, ¿por qué decidiste ir a ese momento de la historia en particular y por qué elegiste encarnación? Eso es algo que nunca te pregunté y quería saber. Bueno, a veces uno decide y a veces hay acontecimientos que deciden por uno. En este caso fue que surgió como un proyecto de televisión donde con otra autora, Adriana Turzi, nos repartimos las mujeres y yo tenía como una particular amor, un particular amor por la época de Rosas porque había escrito Camila, hay Camila, lo había estudiado mucho y entonces me había quedado flotando encarnación escurra. Era como una voz que me decía yo, 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 yo. Y sí, es una voz prepotente, ¿viste? Entonces hay una mezcla, yo no sé si vos elegís. Hay veces que sí que te determinás y vas y elegís una determinada parte. En este caso fue medio mitad y mitad. Apareció. Apareció Encarnación escurra. Y con esa claridad te decía yo, yo, yo al punto que está en el título de la obra. Sí. Yo Encarnación escurra. Hacía mucha, mucha, mucha bulla, mucho bochincha. Y ahí está la cuestión de quiénes somos. ¿Quiénes somos? Es un misterio quiénes somos. Y el misterio nos explica, la vida nos explica, sucede. Entonces... Pero el teatro tiene, o la ficción, tiene la posibilidad de que ejercitemos esa situación de quiénes somos, ¿o no? Sí. El arte, ¿no? Pero el teatro... Claro, pero no, pero sin explicarla, porque si la explicaste... Absolutamente. Si la explicaste, perdiste. No, no, no explicando, sino ejercitando el estar en contacto con la existencia. Exacto, con tus contradicciones, con tus diálogos internos, con tus sueños, el consciente, el inconsciente, esto que digo y esto que me callo. Que, por supuesto, ahí está la trampa, tanto de la parte de la dramaturgia como de la actuación, que no vamos a contar todos los secretos. No. Porque si no, la entrevista se nos acaba. No, 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 no. No puede, en los secretos no se cuentan. No, los trucos son los trucos. Los trucos son los trucos. Sí, totalmente. No se dice, eso no se dice. Pero, sí, esta cosa palpitante que tiene la historia, ¿será verdad, será mentira? Lo que pasa es que acá, como pienso, como en algunas series que al principio te dicen, estos son hechos reales, pero hemos cambiado los nombres de los personajes para no herir sus septileres, bla, bla, bla. Cuando vos sabés que acá hay un hecho real, acá hay un documento, digamos, la obra que vos escribís surge un poco de las cartas que son documentos reales, son cartas que escribió Encarnación y eso le da una potencia muy grande. Y eso le da una potencia muy grande a tal punto que se cree, como en las telenovelas, que lo que estás viendo sucede. Y en realidad sucede, pero sucede un hecho dramático del cual vas a hablar. Se produce un hecho dramático. Pero yo no voy a develar ninguna clave porque si develó las claves... No, claro, no vamos a decir cómo está hecha la torta. No, es nuestra receta. Yo Encarnación escurra. Apuñalada. De padre escurra. Y de madre arguibén. No nací en épocas de infancias. Fui mujer de destino pesado. A chuza y bola. Una serpiente en la corte de los conspiradores. De mí no se habla. Encarnación fue brava, prepotente, no se andaba con permisos, eso dicen. El poder o es prepotente o es cacareada de político aguachento. No fui para débiles. Eran tiempos de soñar la patria grande y no fue tarea blanda. Porque una nació de este lado de la tierra dividida con unos dueños en Europa que se resistían a dejar de ser monarcas. Y yo así lo fui entendiendo. Desde el punto de vista del tarot ella tiene la carta del diablo, el número 15, que son todas las pasiones. La carta del diablo, el ángel caído, que es el que domina este plano. ¿No es cierto? Entonces ella sabe perfectamente, está parada en el centro de las pasiones humanas. Es una carta fantástica, porque desde el punto de vista de lo que es la mancia, de lo que es el tarot, es un demonio que tiene agarrados a un hombre y una mujer que están desnudos y están agarrados férreamente con cadenas, pero no están tan agarrados férreamente con cadenas. Si vos observás bien la carta, que lástima que no la tenemos acá, veríamos que las cadenas no aprisionan tanto y que es muy fácil sacárselas. Entonces eso es lo que a mí me parece que Encarnación en el fondo sabía. Jugar hasta dónde agarrar y cuándo soltar. Pero no era un ser angelado. Era un ser que estaba muy, muy sabiendo que el dominio de estas tierras colonizadas, estas tierras avasalladas, estaban bajo las fuerzas oscuras de la traición, de la muerte, del espanto, porque América es un continente atravesado. Nosotros somos el otro excluido, somos el otro negado. Entonces esta es una tierra muy atravesada por luchas, por contradicciones y sobre todo por usurpación de identidades, y eso lo sabía Encarnación. Entonces me parece que ella sabe, conoce, quién es el dueño de este mundo, que es Lucifer. Lo que pasa también en las funciones, vos lo sabés, es que la gente viene, primero le pasa algo que me había pasado a mí cuando me encontré con el material. Sí, sé algo, recuerdo, pero no sé qué, y todos se quieren ir a leer historia. Quieren saber más de Encarnación. Quieren saber más de Encarnación. Lógicamente, viéndola a Encarnación, y tomando Encarnación, y tomando esta valentía, en última instancia de preguntar quién soy, porque detrás de la pregunta, los tuyos son una bosta, está la pregunta, ¿y qué estoy haciendo yo acá? Y eso es lo que, bueno, lógicamente, a una chusma feminista, que terminó mal... Le interesa de sobremanera. Entonces, bueno, estamos haciendo novela, como diría Migre. Fuimos a la feria con Encarnación, y Encarnación me contó los secretos. Claro, y acá está. Bueno, y a ver, ¿qué te pasó a vos cuando leíste esta historia? ¿Cómo te atrapa Encarnación? ¿Por qué te atrapa? Bueno, por todo lo que dijiste. La leí, y me gustó, no tuve ninguna duda. Cuando leo un material para hacer, tiene que haber varias cosas que sucedan. Lo miro técnicamente. ¿Qué debería hacer técnicamente? Entonces, para mí, había un punto central, que es este que te decía. Que veía que tenía la posibilidad de ir cambiando los ritmos, cosas concretas. Digo, voy a tener que cambiar de ritmo, voy a tener que cambiar de tono. Ella tenía un arco grande de situaciones, porque como es una revisión de diferentes momentos a lo largo de su vida, al lado de Juan Manuel, entonces, era muy rico. Había de todo. Así que ya me proponía algo para actuar que era atractivo, que era un desafío. Me resultaba un desafío muy grande que sea un unipersonal o una obra para una actriz sola. Porque ya sabemos que en Encarnación estoy en escena con dos músicos y una música, cuya voz, la de la música, es la voz de Encarnación cantada. Yo tengo una pregunta. ¿Y estás sola en escena realmente vos? No, yo no estoy sola en escena. Yo estoy con Juan Manuel, sin lugar a dudas. Estoy con los negros, con los mulatos. Para mí, digamos, esto también lo sé y lo aprendí en dramaturgia con Mauricio Cartún. Cuando vos estás haciendo un monólogo, tenés que tener claro quién es tu interlocutor. Te lo tenés que armar, tenés que saber a quién le estás hablando. Pero eso puede tener forma de persona o de lo que sea. Y para mí el escenario es el siguiente. Es Encarnación en su alcoba, sus últimas horas de vida, que quizás es media hora. Quizás ni siquiera son varias horas, quizás es media hora. Ahí está el tiempo. Ahí está el tiempo. O capaz son dos segundos y pasa todo esto en dos segundos. Pero han venido a despedirla porque saben que ya se va los mulatos del pueblo. Los mulatos y las mulatas con sus hijitos. Para mí, ese es el escenario. Entonces, la gente entra a la obra. Yo ya estoy acostada en la Yeslong. Y para mí el público que entra es esa comunidad. Exactamente. Son esos negros, esas negras o criollos, mestizos. No se te ve sola en ningún momento. Se te ve como somos las mujeres cuando hablamos solas. De pronto, viste, esos monólogos donde lloramos y a raíz de nada. Y de pronto estamos divinas. Está ella con toda esa riqueza y se ve eso, se ve en escena. Bueno, porque después me parece que lo otro que propone es que el relato es el viaje que hace su cabeza. Es decir, es un relato que está organizando ella, que es un relato mental. Ella organiza lo que se le va viniendo. Y asociaciones que hace de cosas que se va acordando. La mayoría están en su cabeza. Y algunas, trucos, algunas están en los músicos, en el sonido que hacen ellos. Ah, ellos empiezan a tocar un tema y esa música me hace acordar. Como en la vida misma. Escuchás un tema y decís, esto lo escuché en tal momento. Entonces, ahí ella escucha, la resbaló, se dice, ah, claro. Es como muy confesional, ¿no? Es confesional. Es confesional. Y el trabajo con Andrés, por ejemplo, estamos hablando de Andrés Basalo, que es el director de la obra. Exquisito. Es un gran amigo. Feminista. Feminista. Y nos debíamos hacer algo juntos, ¿no? Y entonces, bueno. ¿Cómo fue el trabajo? Porque yo no asistí a ningún ensayo. Bueno, eso está bueno porque se nota la amistad entre ustedes y la confianza, porque el trabajo que él podía hacer con el texto, la libertad que vos le diste por si él tenía que acomodar alguna cosa. Bueno, y tu entrega de, en todo caso, de haber venido directamente al estreno, como a un ensayo general previo. Sí, a un ensayo general. Pero, ¿cómo sabés que fue muy impresionante? Porque yo había tenido un accidente de lancha y ese día me habían autorizado a bajar escaleras. Yo te aclaro que no voy nunca a ningún ensayo, ¿eh? Ok. No voy a ensayos. Porque creo que el teatro es sagrado y pertenece al director y a los actores y a los músicos. Y me resulta que un autor vivo debe ser muy molesto. No, no necesariamente. No necesariamente, pero bueno. Pero respetas la privacidad de la cocción. Sí, le respeto la privacidad. Respeto la privacidad porque lo que no se da, a lo mejor la obra aparece en el ensayo general, ¿viste? Sucede, a mí me ha sucedido. Como actriz que... Pero eso tiene que ver, eso te iba a decir, con tu conocimiento también, desde la actuación. Claro, entonces yo fui ese día, bajé las escaleras y bueno, cuando me siento y escucho la obra, yo digo, ¿quién escribió esto? Dije yo, yo no la reconocía. Yo decía, ¿qué es esto? Una maravilla me pareció. Y ahí me ganan como público. Me ganan como público. Y así debe ser, ¿viste? Porque ya no te pertenece la obra. Es tuya, por supuesto. Pero la obra es... La obra es ese hecho que está sucediendo. Es esa actriz que de pronto es una loba y de pronto es una mujer que soñó, una mujer afiebrada que sueña con su hombre haciendo la campaña. Una niña discriminada, todo eso. Entonces te encontrás con todo eso y decís, hay un plus en el teatro, hay un plus, hay un plus. Que aparece cuando... aparece toda esta conjunción. Aparece como un director es capaz de plasmar un texto difícil, porque mis textos no son fáciles. Entonces lo hace cotidiano, lo baja a la feria, lo baja al barro, ¿no? Sí, en ese sentido vos preguntabas el trabajo con Andrés. Entonces fue un trabajo cómodo, fue un trabajo sutil y fue un trabajo que para mí está buenísimo. Ese tipo de directores o directoras que el trabajo que hace tiene que ver... Seguro que me marcó cosas de puesta y todo, es un gran puestista, pero el trabajo que él hace es otro tipo de operación, que era armar el terreno para que yo pudiera salir con mis propuestas. Y yo debo decir que pensaba, bueno, Andrés es un director de grandes textos, es un director de puestas que ha hecho cosas, qué sé yo, más clásicas, entonces yo le voy a poner como mi impronta de teatro independiente contemporáneo y entonces él va a ordenar. Y era todo lo contrario, yo estaba totalmente acartonada y él era el moderno y él era el que me decía, no, pero eso, pero eso no lo digas, así como si yo... Algo de, en los hechos, algo de estar encarnando un personaje histórico me ponía un poco solemne a mí en la propuesta. Y él me decía, no, pero de eso ella se ríe, no le importa. No, eso lo dice, lo dice serio, se da vuelta y se... Andrés se bajó al teleteatro. Sí. Andrés se bajó al teleteatro, claro. Sí, por supuesto, él lo tenía clarísimo, digo, cosas, ideas que uno se arma. Nosotros nos conocíamos, habíamos trabajado en otros espacios, pero no creando una obra y quizás yo por una cuestión generacional pensaba eso. Él lo sabe, te digo cosas que él sabe. Ya lo hablábamos y nos reímos. Y entonces él me decía, no, nena, eso es así, tirada en el piso, casi como si estuvieses en la cancha, no sé, cosas. Y ahí yo empecé a entender y ahí lo empecé a hacer. Y empecé a salir de algo más, de una idea preconcebida que tenía yo misma de cómo lo tenía que actuar, finalmente, ¿no? Que lo depositaba en la figura de él, pero era yo la que tenía que romper con cosas todavía. Cuando me liberé de eso, empezó a ser un juego, este... un juego infernal, casi adictivo, que no podía parar. Bueno, fíjate que es. El juego que se propone ahí es muy demoníaco, porque aparecen todos los demonios sueltos, ¿no? Entonces eso es lo interesante. Y lo interesante me pareció a mí cuando yo vi este trabajo, que me emocionó realmente. Pero digamos que a mí no me acompaña la autora cuando voy a ver una obra. Yo soy público. O sea, me cautivó como público, ¿no? Y yo veía y yo decía, qué gran director, que es porque no parece dirigida la obra. Tal cual. Para mí ahí... Parece un stand-up. Sí, 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 no. Yo coincido plenamente. Y realmente que eso suceda... Y ahí está el gran director. Ahí está el gran director. Ahí está el gran director. Sí, 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 absolutamente. Sí. Y sucede algo que a mí me conmueve en las obras que están... que tienen esta factura exquisita. Porque yo soy nacional, popular, pero soy una exquisita que apuesta a la belleza del lenguaje, al exégesis en todo y a la belleza, porque se agradece la belleza. Y ustedes son bellos, aún en la cosa más mugrienta, aún en la escena más sanguínea hay una belleza muy grande. Y es parte, ¿no? Porque es parte también de todo la belleza. Es parte, no es algo que... Y la belleza, aparte, digo, hay bellezas y bellezas. Claro, porque si vos un hecho sanguinario lo traducís como sangre en el escenario, lo único que estás haciendo es una reproducción especular de un accidente que a lo mejor en la calle te conmueve, pero el mismo accidente, tal cual accidente, si no lo resignificás teatralmente en un escenario, es un emplasto, ¿viste? Y a veces te tiran sangre y no hay resignificación escénica y eso no... Yo no lo recibo como arte. Lo recibo como, bueno, como otra cosa. Y acá sucede un hecho artístico fantástico, ¿no? Bueno, otro aspecto que a mí me nutrió mucho y acá sí quizás tiene más que ver con el área del pensamiento, con el conocimiento, fueron todos los materiales adjuntos, los materiales vinculados. Los libros, las películas. Y algo muy fundamental que yo siempre lo agradezco que fue el encuentro... Yo tenía en ese momento una alumna de teatro que es historiadora y que ya ha visto la obra con sus alumnos muchas veces y es especialista aparte de la etapa de revisionismo, ¿no? Pero ella tiene otra colega que es la encargada de rosismo en el Museo Histórico. Son docentes de la UBA y son docentes jóvenes muy apasionadas de la historia y muy especialistas en rosas. Bueno, no hay casualidades, ¿no? No, no hay casualidades. Entonces ellas fueron para mí un apoyo muy grande porque hemos tenido encuentros, charlas, me han dado clases, me han llevado, fuimos al museo y la verdad es que empezar a palpar el material desde distintos soportes, distintos lugares, distintos signos, distintos materiales, con el cuerpo, mirando, leyendo, charlando con gente que también piensa en esa etapa de la historia, que conoce, que tenía información, para mí terminó como de completar un viaje increíble que yo también creo que el teatro y esta profesión, digo, de pronto te llegan materiales que te llevan a nutrirte de cosas que por ahí, digo, uno a priori no hubiese tocado y que terminan siendo centrales para uno, que te das cuenta que necesitabas estar en contacto con ese material. ¿Te vas a dar mis libros? ¡Ay! Te voy a dar mis libros, que es este libro, que es mi último libro, que son obras que tienen que ver con la historia, ¿no? Es un recorrido rizomático, ese es un rizoma. Teatro, memoria y subjetividad. Sí, me gusta mucho el concepto de rizoma. Seis obras tuyas. Son seis obras mías, tengo una introducción mía, un prólogo de una investigadora, y elegí como tapa el rizoma, ¿no? El rizoma no es raíz, porque la raíz se va para abajo, el rizoma es territorialidad. Entonces, me parece que es un mapa de ruta. Vamos a seguir, voy a elegir una de estas y hacemos la próxima. Dale. Te quiero mucho. Yo también, Lore. Muchas gracias. A la verdad que me pareció, vos te quedaste con Encarnación, y está bien, porque yo me tenía que liberar de esta poderosa diabólica, me tenía que dedicar a otras mujeres, y está bueno, está contigo. Y yo te digo, estoy muy emocionada, yo te digo que con Encarnación entendí más un montón de cosas, entre ellas sigo pensando y entendiendo más el feminismo. Y para mí es muy importante todo eso. Bueno, y ya que estamos, podremos hacer un cierre con una definición de género que me parece que nunca viene mal. Por favor. El género no es ni masculino ni femenino. Género es lugar en el mundo. ¿Qué lugar en el mundo ocupamos a partir de la mirada de la dominación? Entonces, ¿por qué te conmueve Encarnación y entendés más el feminismo? Porque entendés lo que ella, desde su lugar en el mundo, tiene que atravesar para poder ser sujeto. Y siempre vamos a estar hablando de lugar en el mundo, respecto de una mirada dominante y respecto de un lugar del dominado o del excluido. Pero género es lugar en el mundo. Sos muy grande, sos lo más. Yo me emociono cuando hablo de filosofía, porque para mí la filosofía está viva. Te adoro. Gracias. 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 Gracias.